Eh, ¿quién va a estar ahí? Tenemos una buena idea Ponemos con dos de emos, boludo Ah, bueno, voy a estar ahí, pero voy a estar Voy a... ¿Por dónde salimos? ¿Dónde salimos? Eh, paro después de captar Hubiera sido lo mejor poner random A ver, a ver, a ver Cielo al lejos Cielo al lejos Le ando hoy, yo saco dos Le ando a la derecha Me metí un... No, no, un cemento Dos de izquierda Demo izquierda Cielo al lejos Me rompen la... Sí ¿Cómo paramos esto? No, no, sí, aún nada No, no, no estamos... El sniper está a la derecha ¿El bardo me mandeas en la otra? Sí Si querés cambiamos ahora No, no, no No hay minicentr Murió F. ¿Soy saliendo cemento? Ahora soy a la izquierda ¿Jampeo... Soldier? No, no es jampeo Sí, jampeo Ah, sí, jampeo Ah, sí, jampeo Murió F. Murió F. No, está vivo el F. Te está mirando No hay minicentr No hay minicentr Te está busquedadísimo No hay minicentr Bueno, yo ya estoy cerca del combo ¿Dónde está el sniper? ¿Dónde está? Murió Engie Está a la izquierda No hay minicentr Le pegué 40 al demo ¿Dónde voy a cambiar? Eh, venía No hay minicentr El demo que pegué 80 al C. No sé por qué estaba ahí, pero bueno No sé ¿Qué estamos reciciendo? No, tenemos las... ¡Garón, guardé! ¡Garón, guardé! ¡Garón, guardé! ¡Garón, guardé! ¡Garón, guardé! Disculpa, pero vos sos la verga del co... Dale, dale ¿Qué haces? Vamos a jugar aquí, Dani Jolba Jolba Le pegué Cuidado demu, murió demu, arroz Me rico Murió Gosta Listo murió No, 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 no Si te ayuda en el punto Le pegué 100 en el heavy Le pegué 150 en el heavy Murió Bueno Oh bueno Sol y a la izquierda Ah muy... Ah muy... Un 50 en el heavy No me despise Forse Bueno Salud ¿Espai? Si Murió en el heavy ¿Espai scout? Fue un 10... 150 en el heavy ¿Se ha encontrado el heavy? ¿Espai? 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 Se la pierde, me pudo Murió el heavy ¿Espai? ¿Le pegué un poco? Me viste el heavy No hay Telephone Ah, está... Estamos todos montos Podemos entrar Que no teniamos Si no teniamos Tenemos uber, queres que entre con la uber? No, que? Que pero hay que ir Vamos, vamos Listo, murió el heavy Morro Me comparti Por favor Fue un punto de sesión, tres menores Ok, por favor Murió el ma... Están en colina Están en la celda Pongo influencia a la derecha Que es que está en colina Estel está en colina Oh, colina Me quedo ahí Apartado, guardo, no importa Si, es que es la derecha ¿Dónde está? Igual el tema de este tema Nada, que no Están en colina Popiaron, popiaron No, no, no Júntense 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 Murió 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 Oh, hijo de puta Hay que pushar Si, si, gaso Perdón No, no, no puedo pegar Giro Yo tampoco No, nada No, 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 no puedo pegar Giro Guarda No, esto me deco Si, uno 30 Alta Parajo ¿Qué pasó? Tenemos, no habrá micrófono El micrófono Tengo 10.549 daños, sé honesto ¿Hay mucha intención de ganar en esto o qué pasa? No, estamos jugando, no estamos jugando con el equipo Sí, sí Ahí está bien, salgo derecho Derecho Siempre que vamos por la izquierda, nos matan Me caí sin contacto Sniper en Jolín ¿Cómo hizo el que? Arturo, Arturo, Arturo ¿Cuánto al 5? Ok, también me jode mucho 150 al Pyro 40 al Sol No sé cuánto es el que aparece Al 2-Sol también Ahora, ahí está Sí, 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 lo vi, lo vi No hay disueltas Murió Pyro Le pegué de 60 límites Ahí está el Pyro Murió el Neckar 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 Salto el Sol Salto el Sol Murió Ahí pongo a disparar Me bufías o si mató al Sniper Espí acerca Espí por nuestra colina Espí por nuestra colina Sniper Arriba Lo voy a cruzar Le pegué de 150 lgb No sé a quién le pegué un F Lo pegué hace mucho Llego está haciendo colina 70 el Scout Sniper colina A ver... Parece que murió Sniper Sniper Murió Sniper Sniper Él Es ça O Sniper Se le hired No sé Murió Murió ¡Oh! 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 ¡Qué exceso! ¡Mate! ¡Muyo, sol! Copiaron, foquieron por izquierda ¡Ah! ¡Andanas! Jodeme que lo me fizeran ma desistados ¡La frenan! ¡La frenan! Tenemos un tiempo No, necesitamos pero... intentamos negativa, apellido No es caliente Me voy a en demás con la felicidad, please Le voy a cerca Le voy a cerca, ¿Dónde? No hay peor izquierda Ahí está en el centro Está en 150% ¿Cuántos somos? No hay peor su derecha Está bien, ahora lo muerto Listo, vuelo Vuelo, defiende la puerta Defiende la puerta Somos 3, somos 3 líos, ¿pa' qué? Espera, bueno, vamos para todos Salve, salve Tenemos, tenemos 3 Tenemos, tenemos 3 No hay tiempo y puchamos de una ¿Spider? Si, ¿Dónde está Spiro? No, no lo maté No, no lo maté ¿Qué? ¿Spider izquierda? Si, es Vuelo ¿Spider? Vayan, vayan Si, ahí voy Perdimos Si, esperamos un tiempo Esperamos al tiempo, nos vamos entonces Si, si, si No, no lo maté No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Bueno, bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no hay más, no, no hay que siempre Está... 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 se chotea No, 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 no Guarda Si, es verdad Está en el coche en colina Coche en colina Están todos por izquierda Están volviendo Habíamos muerto todos Igual tardamos en tu izquierda A ver, ¿por dónde vamos? Por... Estén esquivadas Están esquivadas Están esquivadas ¡Heavy Colina! ¿Qué carajo? Me maté un fight Le pegué... ¡Medic! Me maté el izquierda Me maté el izquierda ¡Sol, para arriba! ¡No! ¡No! ¡Tú la pocos! ¿Tú salió a mi izquierda? No es cierto Están bris指令 ¡Sol de la atrás, izquierda! ¡Sol de la atrás, izquierda! ¿Espira a mi izquierda? ¡Espira! ¡Morrió! ¡Muto Gol, Espira! ¡Pero, Pero! ¡Las naves perenten! ¡Sí, sí! ¡Las naves perenten! ¡Sogramos mell y somos mellas! ¡Yo tengo 50 de vida! ¡Salvo ya! ¡Ls naves perenten! ¡Sinna! ¡Dónde está! ¡Sinna! ¡Murió! 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 ¡Sinna! ¡Sinna! ¡Mate médico! ¡Mate médico! ¡Mate médico! ¡El Heavy está curándose detrás de la arma! ¡Vale! ¡Murió! ¡Aca te espero! ¡Escapear! ¡Escapear! ¡Escapear ninguno! ¡Con paciencia! ¡Es posible que tengan crits! ¡No! ¡No tienen crits! ¡Estoy pushando! ¡Murió! ¡Murió! ¡Escapear esta cosa! ¡Murió! 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 Creo que tenia un crit Vamos yo llegué, vamos Le pegue 50 al demo En 120 Eh, es plan, esto Está el heavy Está el heavy a la derecha Chaut en China Oh, murió, murió Saltó hacia la izquierda Está su heavy en nuestra colina Está todo cemento al nuevo Está heavy en colina No, no, no Maté spy Chicos Bueno El demo también El demo también está ahí Maté heavy No, no, no Estoy yo Estoy spameando atrás de piedra Listo 40 Mucho daño atrás de piedra No, no 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 No llegué a verlas ¿Tiraron? Sí, sí, sí Murió Murió médico Murió médico Por eso olvidé Maté heavy y No, tomé el técnico Maté heavy y Faut, ayudan en el combo No Yo me voy a apurar No hay percolina No hay percolina No hay percolina No hay percolina Demo izquierdo ¿Ese? Tengo punter en China Sí, puede ser en roca Se da solo Sí Oh, está muy trogable Vete ¿Cómo no lo hacemos? ¿Niaper en base? ¿Niaper en base? ¿Niaper? Murió No se mueran, por favor Maté en sí Maté en sí Y acá te la megan es cuarto en cada parte Ah... Me voy a la derecha Segundo a megan Me voy a la derecha No Ten grits Ten guants Cuatro Mucho daño Mucho daño Megan muy daño Megan muy daño Murió Gracias Murió me daño ¿Qué es la derecha? Tira el chingo ahí BP es 150 al Pyro 150 al Pyro 150 al Pyro 150 al Pyro ¿Y esa? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Guarda a mi chico Las neve y hay ni izquierda Ah, ni izquierda Está para el pasado Ach, hay que dejar Ahí está Trenen, boludo Tenemos super boludo Trenen Sí dale Trenen Trenen Salto a Sol Soled también, atrás uno Madre mami, Soled Demo muy tocado Soled a la izquierda Soled en punto Soled en punto Son cuatro Son cuatro, pushen Yo pusho, Colleen Bueno, ahora vamos a pushar entonces Listo, murió Ah, mucho barro Listo Ahí detrás Listo ¿Cómo en derecha? Sí, 70 Listo, no hay más Ah No, no, 150 Murió, heavy Quít, quít, quít No Mantén al minicentrico Ah, Dios Tensei, Sangler, boludo Están por derecha Tenemos 90 Fishing No mueren ahora si puchamos Vamos, vamos Estamos yendo Estamos yendo, estamos puchando Murió Scout Daño al medio Está en el sniper Está en... En izquierda está el sniper Ahora que el servidor está acertando Está acertando Mate Están Igual está el virus Está atrás de la piedra Ah, Dios Están más No mueren No mueren No mueren No mueren No mueren No mueren Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir No, 50 No, 50 No, 50 Tiene que entrar Médico ha tocado Ah, el médico ha tocado Me lo sé Me lo sé ¿Qué? No, no, no No, no No, no No, no Bueno, ya podía jugar Póqueres Lo que hace no es cierto No, no ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me lo sé No sé No sé No sé No tenemos flanco, chabón. Existe el flanco, ¿no? Te pago. Sí. ¡Murió Medic! No, no, no. Se menta. Esta fue ahí en izquierda. Murió Spy. Perdón, en fuerza no te puede ayudar. No tienes miedo. De Spy. De Spy. De Spy. Vamos a seguir si ganamos al medio. Vamos. Está el demon izquierda. Nadie lo jalea, boludo. Se mueve el boludo. Estaba el demon izquierda. Estaba el demon izquierda. Se puso, se puso. Sol, llega atrás. No, 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 no. ¿Me han pillado Corina? Sí, es Sol de atrás, corre. Murió. Ay, Dios. No, no, no. Cura a los enemas. Listo, listo, listo. Hay que ir al punto. Espía atrás. Espía atrás en el Defensor. Me pegué 90 de Spy. No, eso no. Ay, Dios. Me pegué 160. No, 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 no. Ahí está. Tenemos Subber. No, no. Sí, sí, sí. Espujemos. Si la chavas está viendo para el Defensor, intentemos empujar un poco. Y encuentra el Temu. No hay correcolina. Necesito el Focus a la Sentry, loco. Dame, güey. Me quedamos agarrando a tu objetivo. Dios. Joder, ahí está. Eso es 4-1. 5,5, guay. Y no. Listo. Murió Sol de. Ahí está. Grits, grits. 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 Sniper y Scout izquierda. El Demo está apoyando izquierda. El Scout también. Scout izquierda. Salgo medio. Está en la izquierda el Demo muy alentado. Guarda, guarda, salí, 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 salí. Sí, sí, sí. Cali en casa, hablo. Hay que ir, ahí. En el jefe de izquierda. Grits, guarda. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Grits. 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 Mucho daño al médico. Grits. Carajo, boludo. Creo que sigue derecho. No, 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 no. Matarlo, perdonen. ¿Qué va a pasar acá? Listo, vale, chico. Se me hace mucho daño. Estamos jugando. Tengo la una. ¡Tengo la una. Se me hace mucho. ¿Qué? ¿Otra más? Sí. Me ha dado por acá. Ok. Ja. Nas, cualquier cosa cambiame, porque yo la verdad. No, si yo no pego a Sniper, malmunda. No sé jugarlo. Pensé que está así, ¿no? El demo va a adelantar mucho, siempre adelantar Si, es verdad boludo Tocado el demo El demo está chameado 5 lina Listo Murió el scout 5 lina 3 muertos 4 monos Murió Murió Engie Murió 5 lina 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 Vamos a adelantar No Va a pasar todavía No sé dónde No sé dónde Seleccionando No sé dónde ¿Dónde está? ¿Critz? Está a la derecha El sniper No ¿Por qué lo ayudan a Anderman? Ok, tenemos 4 vidas ¿Encuentra el sniper? No sé dónde Seleccionando No sé dónde Seleccionando El sniper No sé dónde No sé dónde Seleccionando 2 lina Está retocado Por favor No, le estoy apoyando Está ahí Ah, le estoy apoyando ¿Es esa batman ahí? No, está full vid No se puede No le pegué nada Van acá FI derecha Descente de vida En casita Copiaron Clips Te pasó a la derecha El FI Médico Che, ¿me cambiás? Yo, abuelo de acá Voy médico Voy médico Voy médico ¿Me cambiás? Tengo que tocar Eh, bueno Dale, dale Voy médico Ponte Krizz Por favor No sirves No, no Ponte Krizz Ponte Krizz Que no está sirviendo esto de stock Tranga, tranga Le pegué sin Que boludo Estamos con Uber Hace 3 rounds Estamos corriendo Está niqueada Hacemos domas Es sniper piedra Es sniper piedra Ah, no Espera Vení, vení ¿Dónde está el médico? Murió Murió medic Estoy apoyando Estoy muriéndome Estoy muriéndome Murió también el caos Ah, sorry Ah, sorry Mi en derecha Es sniper colina Ahí está Engie en derecha Engie tocaba en derecha Tengo Sori atrás Tengo Sori atrás Tengo Sori atrás Sniper colina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, necesitamos No, necesitamos Ah, tío No, nuestras clases No, nuestras clases No, no, no Murió el señor Dale Dale, sí, sí, sí No hay defense Había matado el señor ¡No! No hay telephone Me enfocó al Me enfocó Dale, dale Me enfocó Me enfocó al Me enfocó al Me enfocó al El caos de izquierda Murió De la Paira El B50 El Todia está en izquierda Aquí está Izquierda Heavy Heavy izquierda Sol de la derecha Va a saltar a la Paira ¿Dónde está esa en la Paira? ¿Dónde está esa en la Paira? ¿Dónde está esa en la Paira? Un 60 De espera en casita abajo ¡Tiene! 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 ¡Estamos de nuevo! ¡Nos vemos la Paira! Murió el Temo Murió el Temo Murió el Temo Murió la MG Venga líder de ataque Por favor el E-Boss ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Poje en! ¡Poje en! No le puedo mostrarlo Si hay Foco 100 es el G G1 no tiene balas G1 no tiene balas Bueno, ya salen pero... El Soldier Soldier con él Estoy entrando, estoy entrando Pizzle, Pizzle, Pizzle Sniper, chino Estamos yendo por cemento, guarda Estamos por cemento Avisen los clips, por favor Médico solo por izquierda, lo vi solo Spy izquierda No, esta Sniper No tenemos que ir abajo Awww Que mierda Vamos a abrir Vamos a abrir Muy bien Vamos a abrir Siga Spy scout guarda Sniper cemento Estoy saliendo por principal Uso obligando, Spy Oh, ¿dónde está? Sniper será Sí Mola, mola, murió Sniper Te da aca Está si quedado de mano, no sé, que está a KO de mi izquierda Spy! Estoy avanzando ¿Murió SCAO? Spy no lo hace Spy lo tocó antes Alguien puché con Drion, por favor, está solo Spy! No ha sido Sí, no, no puede haber No, no 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 Ha retocado ese soldier Perfecto Tengo crit Tengo crit Tengo crit No, ya No, no No, no No, no No, no No, no Le pegue 50 al Enche 24 vía ¿Eh? Buena, buena, buena Pisa, pisa, pisa Spy atrás en el casito Pisa punto, pisa punto Estoy pisando Spy atrás en el casito Está en el asunto, está en el asunto Está en el asunto Oh Tengo leche, tengo leche Tengo leche Vamos a estar ahí Le pegue 50 Ahí está, muerto No, no, no No, no No, no No, no No tengo que Pisa en casitas que hay Ahí es donde tienen el teleporter Ahí es donde salen Ahora me entran Están me arrastrando Ok, es Estoy lleno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo leche Soy de la izquierda Voy a estar atrás Soy de la izquierda Es 5 de la izquierda Es 5 de la izquierda Estoy de la izquierda Mira eso Mucho daño Mucho Ah, ahí está No haces el punto No haces el punto No haces el punto No haces el punto No, igual Ahí, ahí No, no llega Caldo salida, murió El scout Está en 7 El demo está tocado, maten al demo El heavy está en 200 de vida Heavy 200 de vida No, no No, no No, no No, no No No